La fiesta continúa. Estamos con Nami, Tama y Usopp, que demuestra por qué es el rey de los tiradores. Volvemos con Momo. No quiere que Yamato pelee. Sigue con esa. Dale, deja que Yamato le rompa la boca. Más le vale que la justificación sea buena. Raizo lo quema. Pero claro, un almirante no iba a tener una debilidad tan obvia. ¿What the fuck? Atravesó a Raizo. ¿Qué carajo? ¡Lo está secando! ¡Dale, Yamato, hace algo! ¡Uy, Dios! Vamos con lo de Robin. ¡Lau! ¿Qué? ¡Claro! Él tenía algo con Robin. De hecho, ella es la única que sabe que Lau es un D. ¡¿Qué?! ¡Jack es un Jojín! ¡Pará! ¡La puta madre! En el video anterior dije que la familia de Kaido tenía una maldición o algo por el estilo que no podía morir. Y dije que la única posibilidad de que Jack haya sobrevivido al ataque de Sou era que sea un Jojín. Pero en instante, descarté esa posibilidad. Al final, es la navaja de Ockham. Siempre la respuesta más simple es la correcta. Igual no quedó obsoleto el video anterior. Pueden pasar y verlo que hablo de lo imposible que es entrar al territorio de un emperador y desarrollo más el tema de la familia de Kaido. En fin, terrible el castigo que sufrió Jack entonces. ¡Qué bueno! ¡Me realegro! Ese personaje es un hijo de remil puta y se merece un castigo peor que la muerte. Quedar atrapado en el fondo del mar, sin poder moverse, rodeado de oscuridad absoluta, porque la luz no llega hasta ahí abajo. Y sufriendo, porque los usuarios sufren en contacto con el agua del mar. ¡Qué buen castigo para semejante solite de personaje! Lástima que haya durado tan poco. A todo esto, creo que está muerto. Porque no lo vimos con King y Queen en Udon. Ojalá así sea. No le quiero volver a ver la cara nunca más. Me desvié. Seguimos con Robin y Lau. Están bajando las escaleras. Son muy largas. ¿Cuánto hay que bajar? Bueno, unos cientos de años al pasar. ¡Qué carajo! ¡Bueno está en el fondo del mar! ¡Es el bueno hace 800 años! ¡Antes del siglo vacío! ¡Ah, la mierda! ¡El mapa! ¡Los muros son artificiales! Nada que ver entonces la geografía de Uano. ¿Está manipulada? ¿Habrá sido una fruta? ¿Esa inundación fue a causa de lluvia natural? Ni en pedo. Esas lluvias tuvieron que estar manipuladas. Recordemos que en Arabasta lo hicieron. Se podía crear lluvia artificial. ¿O sea que alguien los quiso matar? ¡Es el tercero! ¡Es el tercero! Y miren el mapa. El Pornilifo no estaba escondido. Parece un altar. Todo el país sabía que estaba allí. Casi que parece como que lo veniraban. Dice que Plutón está más abajo. ¿Qué carajo? Ahora no puede verlo. Plutón tiene que ser un altar. Es decir, el Pornilifo es un altar. Es decir, el Pornilifo es un altar de la guerra. Es decir, el Pornilifo es un altar de la guerra. Y que es un altar de la guerra. Y que es un altar de la guerra. ¡Ah! ¡Eso significa abrir las fronteras! ¡Abrir las fronteras significa destruir los muros y liberar el arma ancestral! ¡Qué delirio! ¡Tal cual! Estaba claro que algo iba a pasar cuando las abran. No era un tema diplomático y de comercio con otras naciones. Lo trataron de dejar claro esto. Pero bueno. ¿Saben cómo funciona One Piece? Todo es súper ambiguo. Es difícil agarrar las cosas literal. Pregunto. Si abren las fronteras. Eso quiere decir que toneladas de litros de agua van a salir del país. Creando maremotos e inundaciones en todas las islas alrededor. ¿O no? O sea. ¿Pueden destruir alguna isla si abren las fronteras? ¡Y Plutón! ¡Qué carajo! Sabemos que Plutón se puede fabricar. Sea lo que sea. Hay un plano. ¿O lo había? Franky lo destruyó en Inis Lobby. ¿Será que lo recuerda? ¿O es que ni con los planos se puede fabricar de lo colosal que es? ¡Mierda! Esto genera más preguntas todavía. Volvemos con el almirante y los samuráis. ¿Qué carajo quiere Momo? Está claro que no va a vencer al almirante. Dice que los humanos no pueden mantener a raya a la madre naturaleza. Es cierto. Y después dice algo más cierto todavía. Si Kaido estuviera aquí, yo no estaría aquí. Es triste. Pero la dominación de Kaido, mantenía alejado a los enemigos de este país. Dale. ¿Le ganó a Yamato? ¡No! ¡Oh, y a todos los águas eran expectativas de la Perla! ¡No debería haber sido abrigado en este país con mi magia! ¡No le es? ¿Que sois anteriores, con nosotros, el mar? ¡Nos llaman a esta vez, a que vives a la Perla! ¡Momo Nosuke! ¡Vamos! ¡Iso es a la Perla! Ni Luffy intervengan Porque son ellos ahora los que van a proteger el país Si siguen dependiendo de Luffy Nunca van a proteger Wano Tiene sentido el punto Sí, sí Muy buena la justificación, la verdad Aplausos, Momo A Yamato no la cuenta ya como parte del país Porque se va a ir al mar Y además, no existe mejor momento que este Para ponerlo en práctica Porque todos sabemos que no van a matar a nadie En el caso de que se pudra Y se le salga de las manos En este momento están Luffy con los Mugiwaras Está Kid, Lau y hasta Marco O sea, es el momento perfecto Para que Momo y los samuráis Demuestren de que son capaces Momo escucha la voz de Luffy Y se enciende el corazón ¿Atravelsó al almirante? ¡Teta! ¡A la mierda esta vecina! ¡Lo hizo concha! ¡Se convirtió en Kaido! Igual es una logia Tiene que tirarle más de esos para matarlo ¡Para! ¡Jodeme que Shanks va a actuar! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Impresionante! Tanto le temen a la nueva era Dios, estoy mojado Y tengo amigos que dicen que Janks es un vendehumo igual que Dragón Lávense la boca ahora Está claro que Janks está a otro nivel Luffy, Sanji, Zoro y Shinbei estaban al tanto de todo Eso es por el hack de observación, ¿no? O sea que todos los samurais también lo tienen Porque percibieron al almirante No se les puede atacar por sorpresa Pará, ¿Luffy se dio cuenta de Janks? Analicemos un poco lo que acabamos de ver Lo detengo es espectacular Nada de la historia de ese personaje tenía sentido ¿Por qué la espada maldita de Zoro estaba fabricada por él? Nada que ver, no tenía sentido alguno Ya sé que el personaje está basado en un Tengu, valga la redundancia Todos lo sabemos Pero eso no justifica su existencia A ver, la máscara se veía venir ¿Pero las alas qué? ¿Por qué las tenía? No eran las alas de la isla del cielo Que son chiquitas Eran como las de King Como las de un ángel Pero en el momento en que este personaje apareció Todavía no conocíamos a King Así que eran las alas más grandes que vimos hasta ese momento Más misterioso todavía Y ahora, con lo que es el ex-Yogun Todo cuadra Todo era un disfraz Y por eso no era un herrero cualquiera ¿Saben lo que flasheé cuando muestran el sombrero de paja Y la espada de Shanks como enfrentados? Que Luffy de chiquito siempre le pedía la espada Pero Shanks no se la quería dar Por una cuestión lógica Y le dijo que le daba el sombrero por ahora Y cuando se convierta en un gran pirata Se lo va a cambiar por la espada En fin, no le den mucha bola a esto Fue un flash nomás Otra cosa para comentar Cuando te muestran que Momo escuchó la voz de Luffy No fue un flashback, como parecía Literalmente le habló Luffy estaba al tanto Y estaba mirando al horizonte La misma imagen que nos muestran después Y cuando escucha su voz El corazón se le enciende Se le llena de fuego Es un poder de Luffy Llenar de energía a las personas que lo rodean Y como Shanks le pone los puntos al almirante Fue espectacular Diría que es una de las mejores escenas de la historia de One Piece Se me puso la piel de gallina Terrible Le dice literalmente No te metas con los nenes Bancatela conmigo si tenés huevos Fue una advertencia Cualquier cosa yo estoy detrás Increíble Lo atacó desde la costa Ni siquiera desembarcó ¿Cuántos kilómetros estamos hablando? Porque el ataque fue Desde la costa Hasta la capital Probablemente fueron mínimo 10 kilómetros Capaz 100 Imaginen si le veré a ese haki Haciéndolo a un par de metros de distancia Shanks es tan fuerte como un dios No podés estar en su presencia siquiera Porque te desmayás Recordemos que Shanks ya luchó contra Kaido Y le ganó Esto fue antes de que empiece la guerra de Marineford Shanks llegó a la guerra intacto Está claro que ganó De hecho Esa es la segunda vez en todo One Piece Que nombran a Kaido La primera fue en Thriller Bark Cuando vencen a Moria Porque lucharon Pensemos la situación Kaido quiere ir a matar a Barba Blanca Y alguien se le pone enfrente Y le dice que no Que no vaya Que no lo va a dejar pasar ¿Alguien se cree que Kaido Va a dar la vuelta y volver a su territorio? ¡Las bolas! Nadie le dice a Kaido lo que tiene que hacer Sí o sí lucharon Y acá quiero mencionar algo Que estoy convencidísimo Shanks fue a buscar el Road No queda otra Si no para qué fue hasta Wano ¿Cuántos tendrá? Porque seguramente ya tiene el de Big Mom Me lo imagino No tengo un argumento para decirlo Pero el de Big Mom lo tiene que tener Y seguramente el de Sou también O sea que en principio Estaríamos todos Con tres Roads El único que le pudo hacer una herida a Shanks En toda su vida Fue Barba Negra Ojo con esto Fue algo que te tiraron hace muchísimos capítulos Y quedó como ahí en el aire La cicatriz en el ojo Trataron de dejar claro eso Que fue Barba Negra que se la hizo ¿Será que Shanks no puede morir? ¿O no puede recibir daño físico? ¿Y por qué Barba Negra? Porque cuando se lo menciona Barba Blanca Esto se supone que es como una señal de algo malo Pero las respuestas a estas preguntas y más Las sabremos en mucho, mucho tiempo Porque no tenemos apuro Para continuar este maravilloso viaje llamado